¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con NamiSupport, ¿vale? Ya sabéis que os traigo las runas, las habilidades, cómo se juega con el campeón, algún que otro combo, algún que otro consejo, os traigo también los counters y demás, ¿vale? Os traigo todo lo que pueda sobre el campeón y deciros que agradezco de corazón los likes y los comentarios, ¿vale? Se agradecen de corazón y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal y poco más que decir, chicos, vamos a darle. Ah, bueno, y sí, tengo también las redes sociales en la descripción, ¿vale? Ahora sí, vamos a darle. Bueno, chicos, aquí estamos con las habilidades de Nami. Siento si de fondo se escucha una pequeña vibración o sonido, ¿vale? Es el ventilador, lo he puesto porque hace un calor en mi habitación de la hostia. No sé por qué, pero es que justo hoy, mira que últimamente hace frío, pero hoy pues parece ser que no. Bueno, total, que os voy a leer las habilidades. Mucha gente me dice, joder, explícala si no las leas, ¿no? Te ahorras tiempo y tal. Las leo imaginado porque la gente que busca estas guías suele ser gente que a lo mejor ni siquiera utiliza el campeón o lo ha utilizado muy poquito, así que yo creo que para explicarlas es mejor leerlas tal cual y luego ya explicarlas y a la par dar que algún otro combo una vez explicadas. Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Con la pasiva obligaje. Cuando las habilidades de Nami alcanzan a campeones aliados obtiene 60 más el AP que tengáis de velocidad de movimiento durante 1.5 segundos, ¿vale? Esto quiere decir, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un aliado de prácticas aquí. Cuando tenemos una habilidad, un aliado, ese aliado recibe una bonificación de velocidad de movimiento, ¿vale? Dura poco, pero como veis ahí, o incluso a la propia Nami, ¿vale? Si nos tiramos la W, mirad que corremos un poquito más, ¿vale? Esto sirve también con la E y sirve también con la Q, incluso aliados. Hay gente que quizá no tal, mira, si tiro a la pompa y la piso, veis que me da velocidad de movimiento. Y con la ulti pasa igual, ¿vale? ¿Ves? Le da velocidad de movimiento a mi aliado. Pero bueno, ahora os explicaré una a una cómo funcionan. De ahí está la Q, prisión de agua. Lanza una burbuja a una zona objetivo que inflique 295 más el AP que tengáis de año mágico a los enemigos y los aturde durante 1.5 segundos. Vamos a poner un enemigo de prácticas ahora. Ay, no, coño, ese era de aliado con la hostia. A ver, un aliado y un enemigo. Ahora, joder. Vale, lo que hace la Q es, tiene todo este rango, ¿vale? La verdad es que tiene un rango muy, 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 muy grande. Y el circulito, pues es la propia pompa. Lo que hace es, tú tiras una pompa y ya está. ¿Qué pasa? Que si le das a un objetivo, lo alzas. Durante todo ese tiempo. Vale, dura bastante el stun, lo único que es difícil darlo y tarda un poco en caer al suelo. Porque si, en caer al suelo el enemigo no, sino la habilidad entre que tira la bola y la bola llega y da el objetivo, quieras que no, es un poco fácil esquivarla. Pero bueno, por eso mismo la Q se suele tirar. Que el enemigo está aquí, está farmeando tal, pues a lo mejor dice yo que sé. A lo mejor se mueva a la derecha y la tiras un poco más hacia aquí. Que se mueva hacia la izquierda, pero la tiras más hacia aquí. Por detrás, pues a lo mejor la tiras hacia detrás. Sobre todo cuando el enemigo se está escapando, evidentemente, lo que se suele hacer es tirar la Q hacia detrás. Pero el hecho de que se la va a comer, sí o sí. Que hay mucha gente que es muy, que es rápida y tal, y a lo mejor la tiras hacia detrás, se da un paso hacia detrás y luego ya sigue. Que eso puede pasar también. Pero bueno, eso ya depende contra quien te enfrentes. Y la Q también da velocidad de movimiento al aliado. Como os dije antes, por el tema de paseo aún así, yo no os aconsejo utilizar la Q para dar velocidad al aliado. Pero si la necesita en un momento sí o sí, bueno, vale. Pero yo creo que es mejor guardar la Q siempre y usarla solo contra enemigos. Pero bueno, pasa muchas veces que tiras la Q sin querer, no das a ningún enemigo, pero al menos das al aliado. Y dices, bueno, que a lo mejor están ahí confrontándose, la tiras, la tiras mal, le das al aliado. Y es una idea, bueno, le da velocidad de movimiento, bien. De ahí vamos con el WR, saca y o le deja de golpear, coño. Ah, luego por cierto, en cuanto estéis en línea, intentar siempre pokear un poco con Nami, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de los básicos, porque tiene bastante rango, porque vas con Aeri, das un básico y va Aeri también y así. Haces un porcentaje más de daño. Porque llevas un ítem que se llama Daga de Hechicero, que es el típico ítem de un AP Support. Que lo que te da son tributos, tú das básicos y te dan oro. Así que es aconsejable de vez en cuando tirar un básico o una habilidad, como por ejemplo la W. Que se llama Resaque y Oleada. Vale, libera una corriente de agua que rebota entre campeones aliados y enemigos invisibles. Al impactar a un aliado, ¿vale? Si le das al aliado, le cura un 165, 160 que diga, más el AP que tengáis de vida. Y rebota hacia un campeón enemigo cercano a visible. Vale, por ejemplo, este enemigo. Le tiramos la W a nuestro aliado. Y entonces veis que ha rebotado al enemigo. He curado a mi aliado y le he hecho daño al enemigo. Y encima le pongo un escudito. El escudito es por invocar a Aeri, ¿vale? Por eso mismo se lo juega con invocar a Aeri. Porque o bien das escudo al aliado, o bien utilizas el Aeri para hacer daño. Le tiras la W al enemigo. Y ahí va la segunda. Al impactar a un enemigo, inflige 230 más el AP de daño mágico y rebota. Es un campeón aliado cercano. Por ejemplo, si yo ahora me acerco al enemigo y le tiro la W. ¿Veis? Ahí termino curando a mi aliado. Yo se lo tiro al enemigo, pero rebota. Y ahora me cura a mí. Si se lo tiro, vale, ahora es porque estoy más cerca. Pues si se lo tiro desde aquí, rebota a mi aliado, por ejemplo. Luego hay un combo, que es tirárselo a uno mismo, ¿vale? Pero bueno, solo rebota una vez por objetivo e impacta hasta tres objetivos, por eso mismo. El daño y la curación varían un menos 14% por cada rebote. Sí que es verdad que cada cura menos, pero ¿qué pasa? Que lo puedes aprovechar para curar a A2, o sea, a ti y a un aliado, y hacer daño a un enemigo. O sea, sí. Te lo tiras a ti mismo, rebota, rebota, ¿veis? Me lo he tirado a mí. Yo me he curado, ha rebotado al enemigo, le he hecho daño, y del enemigo ha rebotado a mi aliado. Y le he curado, ¿me entendéis? Es como te curas tú, haces daño, y encima curas a tu aliado. ¿Vale? Es un truquito con Nami. La gente solo utiliza la W con aliado o enemigo, y también te la puedes tirar a ti mismo para hacer eso, para hacer daño. Que a lo mejor vas a confrontarte contra la EC, la EC te da un básico, pero tú te curas a ti misma. El básico que te ha dado ya no te hace nada, porque evidentemente ya te has curado. Y encima le golpeas y ganas, pues eso, le da C es el daño de la W, el daño del invocarei, más el daño del tributo que os comenté antes, que es un objeto que se pilla luego. Bueno, vamos ahí con la E. Bendición de la marea. Potencia los siguientes 3 ataques básicos de un campeón aliado. Estos ataques impliquen 85 más el AP que tengáis de daño mágico adicional y ralentiza el objetivo un 35%. 1% dependiendo del AP que tengáis durante un segundo. Y lo bueno es que dura 6 segundos. ¿Vale? Al ponerla, tú se la pones a un aliado, le sale evidentemente 3 pompitas para aquí alrededor. También vale Airi, ¿veis? Le ponéis el escudo de Airi, no se lo vuelve doble. Y entonces, tiene 3 básicos, digamos, duras 6 segundos, y tiene 3 básicos que ralentizan y hacen más daño. Vamos a ponérnoslo a nosotros mismos, para que lo veáis. ¿Ves? Digo un básico y digamos que es como que sale agua. En plan, bueno, un agua un poco más potente. Pues aquí vamos a hacerlo otra vez. Utilizar la E para ralentizar. O incluso muchas veces lo que hago con Nami es aprovechar la propia E para meterme a dar de hostias al campeón aliado. Para hacer un poco de pokeo. Por el hecho de que es un campeón que vale, a lo mejor no aguanta mucho, pero como se cura de continuo y demás, pues... Y tiene invocar a Airi. Imagínate que te metes con la E. Tienes un escudo de la Airi y encima le das de hostias al enemigo. Por cierto, hay un combo, un pequeñito combo con Nami, que es cuando vayas a dar el básico a un enemigo, no tienes por qué tener la E activada. Mientras tiras el básico, te puedes activar la E. Y ese básico va potenciado. Mira. ¿Veis? Ese último, ese básico, E tira el básico antes de la propia E. Pero mientras el básico iba por aquí, me tira la E a mí misma y entonces le ha hecho el efecto de la E, ¿vale? Es un pequeño combo, ¿vale? Parece una gilipollez, pero oye. Más de una vez se puede llegar a notar. Así aprovechas un poco más a lo mejor la velocidad de movimiento. No hace falta dar los tres básicos, ¿vale? Muchas veces con Nami yo lo que hago es, si vamos bien, doy un básico y luego ya me doy para atrás. Si puedo darle otro E, pues le doy otro. Pero es que aprovecha así la velocidad de movimiento de la pasiva, le doy un básico y encima le quito más daño, obtengo oro por el tributo del objeto que os dije, le hago el daño con mi invocar aire y demás. Vale, quitando eso luego está Maremoto, que es la ulti. Invoco Maremoto que parte de la posición de Nami. Como veis aquí, este es todo el alcance que tiene, es una bestialidad. La ola lanza por los aires a los enemigos, los ralentiza un 70% y les inflige 350 más el AP que tengáis de daño mágico. La duración de la ralentización aumenta según lo lejos que haya llegado el Maremoto, con una duración mínima de 2 segundos y un máximo de 4 segundos. Vale, lo bueno, vale. La ralentización encima aumenta. La duración, no la ralentización como tal, sino la duración de 2 a 4 dependiendo del alcance. Si pillas al enemigo justo aquí, pues a lo mejor solo aumenta la duración del ralentizado 2 segundos, o a lo mejor aquí. Pero si le pillas a lo mejor al final, pues no sé exactamente cuál es la escala, porque la verdad es que podrían salir dos líneas diciendo aquí es los 2 segundos y aquí los 4 segundos, pero bueno, plan así, plan una línea en la ulti, pero bueno, cosa que no sale de igual. Es tan simple como tú tiras la ulti y crea un Maremoto, ¿vale? A todos los aliados de la velocidad y a los enemigos lo que hace es esto. Les echas para arriba y le ralentizas. Sí que es verdad que hay muchos combos con Nami, ¿vale? Uno de ellos es tirar la ulti y una vez están alzados tirar la Q para no fallarla. O al revés, tirar la Q y si la das ya iniciar la teamfight, tiras la ulti y sigues dando de hostias. ¿Qué es lo que yo os aconsejo? Una vez tiráis la Q, esperad un momento por el tema de la ulti, porque sí que es verdad que la Q, como veis, miradla de tiempo que está ahí en el aire. Hasta que baja además, porque está en el aire y luego tiene que bajar. Podéis aprovechar a lo mejor una milésima más para dar algún básico tal con la E y luego ya entonces, o incluso muchas veces también pasa a mí, que es, yo tiro la Q y le voy dando con la E. Aprovecho la ralentización de la propia E y entonces tiro la ulti. Así me posiciona mejor y demás. Y que es lo bueno, que si varios enemigos, vamos a poner en ellos, en otro aquí y otro aquí, más lejos. Vale, tiro la ulti. A este le alzo, a este le alzo y a este le alzo y le ralentizo mucho más. ¿Vale? Luego está lo típico, típicos combos, como el de, yo que sé, el flash Q, ¿vale? Mucha gente no se lo espera. O estás aquí y si veis que el enemigo está aquí, aquí, a lo mejor aquí, pues haces un flash ulti y no se lo esperan tampoco muchas veces. Esos ya son los típicos combos. Lo bueno de la ulti tiene mucho alcance y se puede tirar desde las paredes, desde detrás de la pared, por ejemplo, ¿veis? Y termina dando a este enemigo. Y tampoco es que tenga mucho más combos el aliado este, ¿vale? Consejos que os puedo dar cuando estás en línea, en fase de líneas, cuando estás en early game, muchas veces tu ADC baquea. Se va a base y se compra sus cosas y tú a lo mejor te quedas aquí porque tienes todo a la vida, todo el mana y no tienes mucho oro o yo que sé. O porque acabas de volver de base o... Pues para ganar tiempo lo que puedes hacer es te tiras la E y vas a poner el aliado. Te tiras la W, así vas corriendo un poco más con el tema de la pasiva. Y tu aliado estará viniendo por aquí. Pues entonces una vez le alcances, le empiezas a tirar la E. Y cuando se le acabe el efecto de la pasiva, le tiras la W. Y así, digamos que parece una tontería, pero llega un poquito antes a la torre, ¿vale? No es que nada para que gane un poco de tiempo. También le puedes tirar la Q. Porque si le tira la Q y justo le da también la velocidad de movimiento, como vimos aquí antes que os enseñé. ¿Veis? Y poco más que decir, chicos. Ah, por cierto, la E, evidentemente, intentar dársela a la EC siempre y cuando la EC vaya a jugar agresivo o vaya a darle de hostias. Porque se aprovechan mucho más los básicos, los tres básicos, si es una EC. Porque imaginaos que vas con una Vayne. Gracias a su Q, le es muy fácil llegar al enemigo. Y tú no te tienes que estar rayando por el... Tengo que darle yo los básicos. Se los da a ella, ella le ralentiza y tú aprovechas minuciosamente para tirar bien la Q, no fallarla. Porque en botside, ¿vale? Si no fallas la Q y das a alguien, está casi muerto, ¿vale? Y la ha fallado. Si no fallas a la hora de darle a un enemigo, está muertísimo. Me parece que no, pero todo ese tiempo te das un tiempo de sobra. Que tú a DC le des esos tres básicos de tu E. Tú le des otros tres básicos de gratis. Más tu W a lo mejor. O incluso tirar la W a ti mismo para que rebote. Ah, y bueno, hay pocos consejos más que daros, chicos. Sinceramente, Nami es un campeón bastante fácil de usar. Es uno de los mejores support del juego, ¿vale? Hay mucha gente que me puede decir, pues no es mejor tal, no sé qué. Nami es de los mejores support del juego. Es un poco complicado usar por el hecho de que mucha gente falla la ulti. O lo tira cuando no tiene que tirarlo. O... Fijaos, es que si la tiras bien en una team fight hace mucho. Es que elevar a tres campeones enemigos en una team fight hace bastante. Y si das con la pompa ya flipas. Y la pompa, por cierto, le puedes dar a varios enemigos a la vez, claro. Siempre y cuando estén juntitos. Si pongo a estos tres juntos... Joder, me he quitado en cada una, hostia. Ahí. Si pongo a estos tres juntos, tiro la Q y pillo a los tres, ¿vale? Cosa que es muy importante. Muchísimas veces me ha pasado de tirar una buena Q para ahí pillar a mejor a tres y decir, a la bien. Y ahí entonces aprovechar para luego ya tirar la ulti, la E, ir ralentizando, tal. Antes de que se japé la W. Y todas esas mierdas. Pero si por ejemplo lo que he hecho es, también se puede tirar la W, se la das al enemigo, te rebota a ti y das a otro enemigo, ¿vale? Aquí se le enlaza a este, ha rebotado a un aliado mío y le ha dado a otro enemigo. Lo veis aquí. Ping. ¿Ves? También podéis aprovechar eso. O incluso te la tiras a ti y ya está. Va al enemigo y luego al aliado. Eso ya depende de cómo quieras curar o si quieres... O cómo quieras darle al enemigo. Y poco más que comentar, chicos. Es un campeón un poco complicado a la hora de usarla por el tema sobre todo de la pompa. Porque la pompa sí es un poco complicado de usar. Porque muchas veces la fallas, la tiras a destiempo, no tienes que tirarla cuando la tiras. Cosas por el estilo. Pero vamos, por lo demás, es bastante fácil de usar. Así es como se maximiza las habilidades de Nami. Se maximiza la W, de ahí la E y por último la Q. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Se juega con los summoners Flash e Ignite. También se puede jugar con Flash y extenuación. Pero bueno, se aconseja Ignite. Y evidentemente ya sabéis que al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Estas son las principales runas con las que se juega Nami. Vamos a empezar con brujería, invocar a Eri. Tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo para dañar a los campeones, enemigos u otorgar un escudo a los aliados. Es tan simple como tú golpeas a un enemigo y a Eri le hace daño. O si curas a un campeón, como por ejemplo con la W o con la E incluso, porque no hace falta curar. También vale dar cualquier tipo de hechizo a un aliado. Por ejemplo, la E también le escuda con Eri. Y lo mismo pasa con la W. Digamos que al buffar al campeón, por así decirlo, ya no solo con la cura, pues le da a tu aliado un escudito. En cambio, si se lo tiras a un aliado, pues envías a Eri y le das una hostia. Por eso mismo os aconseja invocar a Eri. Si quieres jugar un poco más agresivo, comete arcano. A lo mejor tiras un W y cae un meteorito al cielo al enemigo y le hace daño. Pero digamos que el rol de Inami ya sabéis que es support 100%. Así que invocar a Eri le viene de perlas. De ahí banda de mana. Golpera a un campeón enemigo con una habilidad aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250. Así que perfecto. Encima va generando mana. Cosa que le viene muy bien a todo tipo de support que agaste mucho mana. Trascendencia, más reducción de enfriamiento. Y cuando llegas al tope del enfriamiento, vas consiguiendo más poder de habilidad. Así que cuanto más porcentaje de reducción de enfriamiento tengas, antes tienes las habilidades. Y encima cuando pases el tope, que son 40% o 45% creo que son, entonces empiezas a hacer más daño. Luego está Piro Láser. Perfecto. Tu siguiente habilidad con daño. Prende de ARI. Fuegan los campeones enemigos. Tiene un enfriamiento de 10 segundos. Es perfecto. Tiras la W a un enemigo. Además de que le hace daño, le quema. Por ejemplo. O incluso la E o un básico tuyo. Luego está Inspiración. Entrega de galletas. Le viene bastante bien porque restauran tanto vida como mana. Y Nami es un campeón que gasta mucho mana. Y lo bueno es que al consumir o vender galletas, el límite de mana aumenta un 50% de forma permanente. Cosa que le viene muy bien a Nami. De ahí está Persplicacia Cósmica. Que te da reducción de enfriamiento. Enfriamiento máximo. Enfriamiento de hechicio invocador como el Flash o el Prender. Reducción de enfriamiento de esos objetos. Como por ejemplo el Zonya, si es que lo llevas. O el Solari. O Redención. Alguno de estos. Así que antes tienes algunos objetos de estos activables. Y antes tienes las habilidades, antes tienes los Summoners y demás. Así que perfecto. Luego Fuerza Table. Fuerza Table. Y en Defensa Armadura. Si hay mucho AP en el autoequipo. El support enemigo es AP y te va a joder mucho. Pues a lo mejor Resistencia Mágica. Pero se le aconseja Armadura. Y está la build más utilizada con AMIA en el meta actual. Vale, empezamos con Daga de Hechicero. Es el típico objeto que si eres AP y vas support tienes que pillarte. Te da poder de habilidad, oro, regeneración de mana. Y cuando golpeas una torre o un enemigo, ganas oro y le inflige más daño. Así que se acumula hasta tres veces eso. Después de eso te terminas comprando Colmillo de Escarcha. Colmillo de Escarcha. Que es la mejora de este ítem. Y luego ya por último en el vestigio de vigilantes. Así terminas poniendo guards y demás. Ya sabéis que la función de un support es sobre todo mantener el mapa bien guardeado. Y lo que te da es vida, poder de habilidad, reducción de enfriamiento, oro, regeneración de mana básica y demás. Digamos que después de pillarte Colmillo de Escarcha se suele pillar Bota de Movilidad. Que fuera de combate tienes muchísima movilidad. Cosa que le viene muy bien a Nami. Luego está Incensario Ardiente. 60 de poder de habilidad. 10 de reducción de enfriamiento. Perfecto. Más reducción de enfriamiento. Regeneración de mana básica. Así gasta menos mana. Y lo bueno es la pasiva. Que te da 10% de poder de curaciones y escudos. Los escudos también. Esta mejora se activa con Aery. Por eso mismo se le suele pillar a Aery. Porque luego vas con este ítem y lo mejoras. Además curas más con lo W. Corre más rápido. Y lo bueno también es que cuando usas tus curaciones y escudos. Obran campeones aliados. Ambos obtenéis un 10-30% de velocidad de ataque. Y vuestros ataques se inflingen 5-20 de daño mágico adicional durante 6 segundos. Y esto se activa también con torretas. Tú cuando le estés dando una torreta ya no es solo campeones enemigos. Le das una torreta. A lo mejor le pones una habilidad a tu aliado. La E por ejemplo de Nami o la W. Y entonces los dos conseguís más velocidad de ataque. Y así podéis romper la torre bastante más rápido. Yo lo que suelo hacer es a lo mejor cuando estás contra Nasr o rompiendo una torre. Y si hay varios aliados yo le doy a uno la E y a otro la W. Y qué pasa que ambos obtienen esta mejora del incensario. Y entonces ambos golpean más rápido la torre. Siempre intentaselo dar al ADC. Si solo tienes... Imaginaos que estáis los 5 campeones dando al Nasr. Intenta darle la E a tu ADC por ejemplo. Y tu W a alguien que con ataques básicos quite bastante. O sea sé que le venga bien tener ataques básicos rápidos. Como por ejemplo puede ser el de top. Además suele ser el de top o el de jungla. Si es un Kha'Zix pues se lo pones a Kha'Zix también. Así le vas curando. Y encima obtiene la velocidad de ataque. Pero esto siempre se le suele dar al ADC. Que es el que mejor lo aprovecha. Porque es tirador y eso. De ahí está redención. 200 de vida. 50% de regeneración de vida básica. Regeneración de mana básico. Reducción de enfriamiento. Perfecto. Más reducción de enfriamiento. Pasiva. Poder de curaciones y escudos. Es la putada de esto. Es una pasiva única. Aquí pone pasiva única. Más 10% de poder de curaciones y escudos. Y esto es lo mismo. Es la putada. Como es única. Solo sirve una de ellas. Así que digamos que esta pasiva no termina de servir. Si ya tienes incensario. La pasiva de esta no sirve. Pero aún así se coge este ítem. Por la activa. Además de las bonificaciones que te da. La activa. Selecciona como objetivo un área a una distancia máxima. Joder. Me sale esto. A una distancia de 5500. Después de 2,5 segundos. Invoca un rayo de luz que cura a los aliados. O hace. O inflige daño verdadero a los enemigos. Digamos que. Tú pones. Tiene muchísimo alcance para empezar. ¿Vale? Desde base llega casi hasta mid. Para que os hagáis una idea. Pues. Imaginaos que. Estáis en medio de una teamfight. 5 contra 5. Pues tú tiras esto y. Cae un rayo de luz del cielo. Es un círculo muy grande. Si hay aliados dentro los cura. Si hay enemigos dentro. Les hace daño. Y lo bueno es que da visión. Por eso mismo esto se utiliza también muchas veces. Cuando crees que a lo mejor los enemigos están haciendo el varón. Yo tiro redención encima de varón. O bueno. Un poco apartado de varón. Para. Además de darle a los enemigos. Una pequeña hostia. Tener visión de cuánta vida le queda a varón. Y cómo están posicionados. Y cuánta vida les quedan. Si le queda poca vida. Pues a lo mejor nos metemos a full. Las reventamos. Y nos quedamos en las or. Cosa por el estilo. Luego lo que os dije. De ahí ya se mejora vestigios vigilantes. Después de lo de. Colmioscats y todo eso. Y esto ya sabéis. 6 support. Tenéis que poner muy bien los wards. Después tenemos Grealim pura de Atenea. Lo que hace es. 30 de poder de habilidad. 30 resistencia mágica. Perfecto. Si hay alguna P. Pues mira. Aguantas un poco más. Más reducción de enfriamiento. Perfecto. Y 100% de regeneración de mana básico. Este es un Kanteolla. Regeneras mana de continuo. Porque luego Nami. Está todo el rato tirando ahí. WV. WDE. 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 Así de continuo. Luego alguna Q. Alguna ulti. Para iniciar teamfights. Y demás. Pero. Suele estar tirando habilidades de continuo. Ya sea para infringir daño. O para curar. De ahí está la pasiva única. Obtienes un 35% del daño. Primitigado. Infligido a campeones. Como cargas de sangre. Hasta un máximo de 100. 250. Curar o ponerle un escudo a otro aliado. Consume las cargas por un valor. Del 100% del valor de la curación. O del escudo. Y curar al aliado. La misma cantidad. Digamos que es como un acumulativo. Se ha acumulado. Lo siento. Y con la habilidad. Llegas a hacer. Bastante más. Efecto. Ya sea de curación. O de escudo. Y luego está la pasiva única. Disonancia. Otorga 5 de poder de habilidad. Por cada 25% de regeneración de maná básica que tengas. Lo cual. Juntando todos los objetos. Y todas sus runas. Es un montón. Que tengas. Y desactiva armonía. De otros objetos. Con armonía. Se refiere por ejemplo. A un objeto. Que se llama. Grisol de Mikael. Que lo que hace. Es la pasiva única. Armonía. Otroga un porcentaje de regeneración de vida básica adicional. Igual al porcentaje de regeneración de maná básico adicional. Esto es lo que. Por eso pone aquí. Lo de desactivar armonía. De otros objetos. Esos otros objetos. Son por ejemplo. Grisol de Mikael. Que era. Como veis aquí. Pasiva armonía. Estos dos ítems. Se pueden pillar juntos. Lo único que. Aquí armonía. No hace nada. Pero aún así. Es bastante rentable. Este ítem. Ahora os lo comento. De ahí nos pillamos. Me dan de lo solar. Y da hierro. Lo que te armadura resistencia mágica. Perfecto. Así aguantas más. Porque ya el Edgame. Empieza a haber mucho asesino. En plan. Mucho jungla. A lo mejor un Kha'Zix. Una dice que quite muchísimo y tal. Y está bien. Aguantar un poquito las hostias. Aunque ya sabéis que Nami se mantiene a distancia. Pero. Te puedes comer hostias de gratis. Porque sí. Así que. Luego tiene la activa. Que lo que hace. Es cuando. La activas. Pues. Se crea un escudo. Vale. Los campeones aliados cercanos. Reciben un escudo. Que se evanece. Durante 2,5 segundos. Y que absorbe 30. Más 15 por nivel. Más 20 por ciento de vida adicional. Más el daño. Tiene 120 segundos de enfriamiento. Y lo que hace. Es tan simple como tú la activas. Y tú lo salías alrededor. Pues le pones un escudo. Esto viene muy bien. Para la hora de tener una teamfight. Le viene bastante bien. Porque es que es un escudo para todo el mundo. Le pones un escudo a todo el mundo. Más a lo mejor tú. El Aery. Más un W. Y a lo mejor. Gracias a esas 3 cosas. Tu ADC no termina muriendo. Porque ya sabéis que el ADC aguanta poco. Intentad siempre estar atentos del ADC. Que no muera. Porque una teamfight sin ADC. Se nota bastante. Y luego como secundaria. Tenemos el Cristal de Micaer. 40 de resistencia mágica. 10% de reducción de enfriamiento. Más reducción de enfriamiento. Perfecto. Regeneración de vida. De mana básico. Que diga lo siento. Luego. Más 20 de potencia. Enculaciones de escudos. Que tampoco vale la pena. Porque es pasiva única. Choca junto con esta. Aunque en esta. Esta te da un 20%. Armonía. Choca con esta. Así que se desactiva. Pero lo bueno de este objeto. Se suele coger por la activa que tiene. Limpia todos los aturdimientos. Inmovilizaciones. Provocaciones. Miedo de silencio. Ralentización. En un campeón aliado. Y le concede inmunidad a las ralentizaciones. Durante 2 segundos. Cosa que le va muy bien. Si por ejemplo. El equipo enemigo. Tiene mucho CC. Tiene mucho campeón. Que es Tunei. Como Morgana. Una Lux. O cosas por el estilo. Una Liss. Y si están yendo todo el rato a por tu ADC. Con este ítem. Tú. A la hora. Justo cuando le Stunean. Activas el ítem encima de él. Y le quitas el Stun. Y encima le concedes. Un inmunidad a la ralentización. Durante 2 segundos. Que a medida que una teamfight. Le puede dar la vida al support. A la ADC que diga. Pero bueno. Yo si. Yo aún así. Sigo utilizando. Estos objetos. Vale. En el orden correcto. Y si que es verdad. Que luego está Promesa al Caballero. Que digamos. Que este está bastante bien. Hay mucha gente. Que viene a lo mejor. Redención. Y se pilla Promesa al Caballero. Porque te da vida. Armadura. Reducción de enfriamiento. Y luego te da. La activas. Coge un campeón aliado. Como tu compañero. Tiene 90 segundos de enfriamiento. Cuando activas el ítem. Si tienes el click encima. A un aliado. Pues le activas Promesa al Caballero. Y lo que pasa. Es pasiva única. Si tu compañero está cerca. Obtienes 20 armadura. Y 15 de velocidad. De 15% de velocidad de movimiento. Al moverte hacia él. Cosa que le viene muy bien. A un support. Cuando más corras. Hacia tus aliados. Mejor. Y más. Si es el vinculado. Que suele ser el ADC. Y luego la pasiva única. Si tu compañero está cerca. Te curas un 12% el daño. Que tu compañero implica en los campeones. O sea. Si el que comanda tu aliado. Golpea a un enemigo. A un campeón enemigo. Tú te curas. Y rediriges hacia tu un 12% el daño. Que tu compañero recibe. O los campeones. Como daño verdadero. Digamos que todo el daño. Que le den a tu ADC. Pues tú. Rediriges parte de ese daño. Ese. Parte de ese daño. Tú te lo comes. Así que. Si él ataca. Tú te curas. Y si a él le atacan. Tú te comes parte de ese daño. Está bastante bien. Pues eso. Para. Pues si le hace mucho gusto. A la ADC. Por si le están jodiendo mucho. Y demás. Ese es un ítem. Pues eso. Para proteger a tu aliado. 100%. Por eso hay mucha gente. Que en vez de redención. Se pilla a esta. Yo muchas veces lo hago. Aunque redención. Es un objeto. Que se subestima bastante. Pero está bastante rotillo. Antes estaba más roto. Antes de que lo nerfasen. Y eso. Pero bueno. Así que. Hay mucha gente. Que en vez de esto. Se pilla. Este de aquí. Provenza al caballero. Pero eso ya. Como para gustos colores. Dependiendo también. De la situación de la partida. Pero bueno. Esta es la will más utilizada. En el orden correcto. Y por último. Estos son campeones. Que hacen counter a Nami. Y a los que Nami hace counteros. Y luego. Estos son otros campeones. Que van mal contra Nami. Y contra los que Nami va bien. Vale. Pongo los campeones. En todas las líneas. Ya sea top. Jungla. Support. ADC. Y demás. Porque siempre es bueno. Saber contra quien va mal. Y quien va bien. En cualquier línea. Vale. No solo contra un support. O una ADC. Pero luego. A la hora de. Acabarse el early game. Tú haces run. Y a lo mejor. Te encuentras al mid. Al top. A jungla. Etc. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco. Conozco los likes. Y los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que campeones. Que siga trayendo. Vale. Que guías. Que siga trayendo. Recordaros. Que tengo. Las redes sociales. Debajo de la descripción. Y pues nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.